¡Arriba, vallas de la tierra! ¡En pieza o en Italia! ¡Listo, Manuel! Está grabando... ¡Priviat, camaradas! ¿Cómo les va? Pues les saluda Boris Manuel, aquí en este su canal de videos Simón Ni, el hijo del rayo, que hemos comenzado a hablar bastante sobre todo lo que es la intervención, la injerencia que hay de Rusia aquí para que Andrés Manuelovsky gane las elecciones Evidentemente vamos a estar publicando elecciones del ruso ¿Se me nota mucho el acento ahora? Un poquito, ¿ah? Perdón, perdón, es que estoy un poco emocionado porque ya podemos ahora sí descaradamente hacer menciones en ruso pero evidentemente lo que estamos queriendo comentarles a todos que esta mamada que sacó Leon Krause, que es un pobre chamaco pendejo que se cuelga de su apellido para ver qué más jala porque su papá es un chayotero de lo peor pues está atacando a John Ackerman diciendo que, bueno, debe ser una injerencia rusa la que hace Ackerman porque sale en RT Noticias pues bueno, RT Noticias que da noticias de otra perspectiva de la que no está autorizada por CNN, ¿verdad? no tiene bendición de Washington ni de Wall Street obviamente de Leon Krause no, se escandaliza porque, ¿cómo es que una agencia rusa de noticias? bueno, un canal de noticias ruso pues puede dar otra versión de las cosas así que John Ackerman está ahí, pues ya se imaginarán si hubiera Inquisición ya lo estarían quemando a John y entonces hacen toda una implicación conspiracionista muy cabrona porque están bastante enfermos y aterrados porque pues no está cayendo en terreno firme todo lo que son sus mentiras el pueblo mexicano está bastante más despierto todo el mundo nos hemos estado riendo de la pedorrez de este pendejo que es este, que ahora resulta que si apoyas a Andrés Manuel pues podrías ser un infiltrado ruso, ¿no? y bueno, pues a Leon Krause, a todos estos personajes pues les decimos en ruso, Jesti Dirmo para que entiendan perfectamente bien lo que nos importa y no nos importa de ellos porque la verdad es que si ellos están hablando de Josef Fredrayon pues la verdad es que no nos interesa porque ese sujeto no llena ninguna plaza lo acabamos de ver en Cancún que estaba desierta la plaza en donde se presentó este sujeto porque, pues bueno, ¿quién va a creer en esta cara de Cacatúa, no? que también es pariente de Alf y que ahora resulta que estuvo en el PRI, estuvo en el PAN en los gobiernos de Calderón, los gobiernos de Peña Nieto y que por él es distinto y él es confiable ¿cómo va a ser confiable un sujeto que se le ha pasado probando el gasolinazo y ha estado apoyando todas las reformas estructurales que van en contra del pueblo de México? es algo completamente absurdo este sujeto, el famosísimo Josef Fredrayon este sujetito la verdad es que para nosotros si lo vemos desde la perspectiva del hijo del rayo lo único que podríamos estar diciendo que es un hamry pastel es decir, un lameculos y bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito más nuestro ruso para poder hacer amigos allá en Moscú saludamos muchísimo al presidente ruso Vladimir Putin porque es el hombre más poderoso del planeta, lo sigue siendo y eso tiene bastante enojados a muchas personas como Donald Trump o como los presidentes de derecha en toda América Latina o también en Europa, pero Vladimir Putin pues es la ley y va a haber mucha gente que va a estar indignada y enojada porque Vladimir Putin pues resulta que es homofóbico bueno, miren, este si hiciéramos una escala de todos los males que tiene Vladimir Putin pues seguramente encontraremos males pero también encontramos cosas muy acertadas el hecho de haber detenido la guerra en Siria la guerra sucia que estaban haciendo en Siria los judio sionistas junto con los norteamericanos agentes de la CIA de Mossad ahí adentro de Siria destruyendo al pueblo sirio pues llegó Rusia y sacó a todos estos patanes se la pasó ahora sí que limpiando Siria de todos estos terroristas pagados mercenarios parte de los gobiernos de Israel y de Estados Unidos ahí desestabilizando Siria para poder quedarse con ese país entonces pues desde el hijo del rayo desde Sinmolni le decimos a Vladimir Putin que le mandamos un verdadero fraternal saludo que esperamos que empiece a haber más clases de ruso en México porque pues la verdad se ve con todo lo que está pasando que hace mucho más falta en el caso de Leon Krause pues la otra la única cosita que que si quisiéramos mencionar para él va este mensajito Sadnistidiot ya estuvo chachalaca ya estuvo y bueno pues vamos a seguir adelante con todo esto de la injerencia también sabemos en el hijo del rayo que ya se está acusando Andrés Manuel de una injerencia alienígena vamos a estar divulgando todo esto que está saliendo y bueno pues ahí les encargamos que estén pendientes de este canal porque la verdad estas mamadas que está sacando Leo Krause junto con la replicación que están haciendo los demás medios chayoteros que si no mamán chacha del chichi del erario pues sencillamente no estarían vivos así que bueno pues desde el Simmoli reciban un fraternal saludo y ya saben Golosabatza Amblovski voten por Andrés Manuel Arriba Parias de la Tierra Empieza Aurelio Italia Aurelio Italia Aurelio Italia Aurelio Italia Aurelio Italia